Hola a todos A todos aquellos quienes olvidaron su propio nombre Me gustaría decirles No se preocupen No hay problema cuando olvidas tu mismo nombre Es un problema cuando olvidas el mío Bienvenidos a Genia y Caballo Hoy les hablaremos acerca de la Navidad Y el motivo de por qué yo no lo celebro ¿Alguna vez celebro algo? El motivo de que no la celebro es Porque los rusos no celebramos Navidad El mismo día que el resto del mundo La celebramos después de la celebración del Año Nuevo Para la mayoría de los rusos la celebración del Año Nuevo Es la más importante celebración del año Algunos hasta la prefieren más que su propio cumpleaños Celebramos el Año Nuevo Casi de la misma forma en que los estadounidenses celebran la Navidad Decoramos el árbol de Navidad Ponemos regalitos abajo de él Hasta tenemos nuestro propio Santa Claus Pero lo conocemos como el Abuelo Frío O Jet Maroz Jet Maroz siempre es acompañado por su nieta Snegurashka Todo el mundo en Rusia conoce quién es Jet Maroz y Snegurashka ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Ale? ¿Suscríbete? Здравствуй, Женя Это Дед Мороз Здравствуйте Я звоню тебе, чтобы дать тебе новогоднее задание Поможешь Дедушке Морозу? Ну... Я подумал, что пора мне рассказать о себе в других странах Поздравить их с Русским Новым Годом И осыпать подарками ¿Qué Si nes alito, porque mientras no es Cuando lo hay ¡Suscríbete a la próxima! ¡Вот, cuando la música toca, ellos van a volar! ¡Ay, gracias! ¡Ugodilo a la madre! ¡A ya pensé, no te acuerdo! ¡No, ni puja ni pera tebe! ¡Nos en el camino, chica! ¡Déjuska Moroz! ¿A dónde voy a tomar la música? ¡Una ya no hay de la música! ¡Caballo! ¡No tenemos la música! ¿Dónde supone que tenemos que conseguir la música? Espera un segundo Creo que conozco a alguien Pero él toca rock Bueno, no ¡Hola David! ¿Cómo estás? ¡Genia! ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo llamaba para ver si podrías ayudarme ¿Está pasando algo? Mira, Jet Maroz me ha encomendado el papel de Snigurashka Le pagó a mi caballo para jalar su trineo mágico alrededor de todos los países que hablan español Pero me dijo que el trineo solamente vuela cuando hay música navideña ¡Yo tengo que entregar cada uno de los regalos hoy! ¡Pero no podré hacerlo! ¡Porque no tengo la música! Dime que puedes tocar bien, chicos, en tu guitarra ¡Genia! ¿Qué te fumaste? No, escúchame, te lo digo en serio Si no voy a conseguir la música hoy, no voy a ser capaz de terminar el trabajo Me tienes que ayudar Ok, bueno, si tú lo dices nada más Necesito un poco para prepararlo, pero sí, sí, lo hacemos Perfecto, muchas gracias Muy bien Bueno, te llamo después Bye ¿Estás listo, caballo? Ok, caballo ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Dобрый день Dabro pожаловать на bort aviolinii Snigurashka 2012 Pожалуйста, наберите номер ¿Qué es el nombre? ¿Nomero Davida, que? Vamos a probar ¿Esno? P Kitty Pueda Puedo Pueda 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 Seguir een Toc ¡Vamos ¡Niamo! Ca ¿Cómo es? ¿Estás listo? Listo, Genia. Genia, una última pregunta. ¿Puedo usar mi sombrero de charro? Sí, si quieres. Ok, perfecto. Y bueno. ¡Ja! ¡Caballo! 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 ¡Oh, Seguro, mira! ¡Ya volvemos en Baja! ¡Soy hermoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Ya! ¡Así sal! ¡Ay! ¡Así sal! ¡Ay! ¡Yo! ¡Byla! ¡Astras! ¡Ay! ¡Sí sal! ¡Ay! 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 ¡Astras! ¡Ay! 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 ¡Astras! ¿Qué hay que hacer? ¡Precgo de Día Moroza! ¿Qué hay que ver? ¿Dónde están las pтиcas? ¡No hay poes! ¿Pero qué hay poes? ¿Pero qué hay poes? ¿Por qué no veo poes? ¿Por qué no veo poes? ¿Qué poes? ¿Dónde están? Lána, sí, поехали. Hola de nuevo. Gracias por tu atención. Me gustaría darle las gracias a David, que hizo un trabajo impresionante haciendo la música para este video. Hola, yo soy Davo de Secretos del Shred y no dejen de checar a Genia y Caballo. Él enseña a tocar la guitarra en su canal Secretos del Shred. Si quieres tocar bien la guitarra, visita su canal. Te dejo un link abajo o si quieres, dale click aquí. Muchas gracias por su ayuda y su apoyo. Pero hay un chico que me dio mucho amor en esta Navidad. Todo el mundo, conozcan a Dani. Hola, mi nombre es Dani y este es mi caballo, que se llama Genio. Entonces mejor bailemos. ¡Adiós, Genia! ¡Oh, caballo! ¡Mira qué lindo! ¿En realidad? Eso no parece una mala idea en absoluto. Les deseamos mucho amor y felicidad en esta Navidad. Por desgracia, no vamos a realizar un video la próxima semana debido a nuestra celebración navideña con caballo. Decidimos tomar unas vacaciones por una semana, pero vamos a tener una pequeña sorpresa para ustedes. La voy a dejar aquí, en esta caja de regalos. No hagan click en ella todavía. Esto solo funcionará la próxima semana. Tal vez el jueves. Puede ser el viernes. O, seguramente, el año que viene. En el próximo año. No te olvides de visitar el canal de David. Él toca música increíble. Adiós a todos. Nos vemos el año que viene. Adiós a todos. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David. No te olvides de visitar el canal de David.